inmediatamente, o sea que en ese aspecto no hay problema. Lo que sí, ojalá que no tengamos problemas de que hay una nueva variante de COVID que ya 25% de Estados Unidos ya está, la FLIRT que se llama, que viene de FLIRTEO, de presumir. ¿Por qué? Es distinta, se presenta distinta y si no está vacunado trae problemas. Y como todavía persiste esto, yo recomiendo y la universidad recomienda mayor de 50 años actualizar la vacuna, que ahora tenemos unas vacunas buenísimas, buenísimas, y si es menor de 50 pero tiene comorbilidad, como por ejemplo un obeso mórbido, un cardiópata de larga data, un diabético incohercible, un asmático crónico, vacúnese, actualice la vacuna porque hay que pasar estos nuevos desafíos que tenemos. Vio que quedó como un poco de temor a las vacunas, bueno y con las informaciones que llegan respecto de AstraZeneca y todo esto. ¿Qué le diría usted por ahí a la población que por ahí quizás no se vacuna ni siquiera contra el dengue por este temor? Mire, las vacunas nos han salvado, o sea, las vacunas, o sea, los nuevos informes que hay dicen que son 14 millones de muertos de la epidemia de COVID. Las vacunas han sido maravillosas y los seres humanos adultos hemos perdido un año y seis meses de expectativa de vida por el COVID. Lo que ha sucedido con AstraZeneca, para que la gente tome conciencia, se han colocado 3.000 millones de dosis y hemos tenido problemas poquísimos que llegan a ser el 0,0007, que son por ejemplo los casos de los abogados londinenses que han hecho eso y han pedido un resarcimiento en laboratoria. Pero en general ya se sacó directamente de las vacunatorias AstraZeneca, o sea que no hay que pensar. Pero el primer antecedente que tuvo AstraZeneca fue en Noruega. En Noruega, en la capital Oslo y en la ciudad de Bergen, hubo ocho mujeres, curiosamente mujeres, que hicieron coágulos y por eso se suspendió un poco en aquel entonces. Pero después autorizaron a colocarla de nuevo. En general, las vacunas son maravillosas, o sea, no hay que tener miedo. Y una cosa, el que tiene 6, 7, 8, 10 dosis de AstraZeneca, no se preocupe porque eran eventos en el día de la colocación o en los pocos días. Perfecto. Ya los que tenemos dosis ya no vamos a tener problemas ahora. Mire, le voy a contar algo que es humorístico. Un canal de Buenos Aires, A24, yo estaba hablando de esto y veía que una de las presentadoras, que es Clarita, la que hace toda la parte previsional, cambiaba su rostro como diciendo, ¿qué me está o qué me va a pasar? Y cuando yo hago la aclaración esta de que los que tienen puesto no tienen ningún tipo de problema, dice, no, porque yo tenía 6 y estaba 6 dosis. Además, ella defendía la vacuna. Entonces, si no estaba la vacuna que ella quería, volvía a la semana siguiente porque quería que sean todas AstraZeneca. Mire usted las cosas que suceden, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, doctor, muchas gracias. Por favor.